Por favor, la primera lámina. Se trata de la señora ciudadana María Soraya Calimán Arbelo. María Soraya Calimán Arbelo trabaja en una empresa, esta es la página oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, trabaja en la empresa Estrategium Centro de Análisis. Tiene 21 años trabajando en esta empresa. La siguiente lámina. Esta empresa, Estrategium, Centro de Análisis Estratégico, funge como director general, el actual gobernador del Estado Carabobo, Enrique Salas Feo. Además, es una persona de confianza de la familia Salas Rómez. Tiene 21 años trabajando con ellos, y además es secretaria del partido de oposición de la MUD, Proyecto Venezuela, aquí en Caracas. Ella, digamos, es una de las personas naturales que tenía conexión con empresas y con otras personas naturales para la deslegitimación y blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Siguiente lámina.